El automovilismo Me crié toda la vida con el automovilismo. Yo soy pleno cuando estoy arriba de un auto de carrera, cuando compito. Para mí cada vez que me subo o voy a un fin de semana de carrera, voy como mi primera vez. Nuestra actividad, a diferencia de otras, no permite errores. Como piloto nadie quiere que haya un 1 y un 2. A mí me gusta el automovilismo puro, donde gana el mejor. Y la gente quiere ver a los mejores peleando entre los mejores. He dejado mi vida para estar hoy acá. Como pasa siempre en toda historia, ¿no? A veces a décima de segundo que decidiste algo, te convierte en un hombre, en héroe o te convierte en villano.